Hoy nomás, unos éxitos mamaloles con, unos éxitos mamaloles con, DJ Luna Disculpa de mis palabras, mi querida amante, pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de todo es nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado, ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos, y por este juego los puedo perder Disculpame, te lo pido, pero entre nosotros Adiós, un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Música No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado, ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos, y por este juego los puedo perder Discúlpame, te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Adiós, adiós mi amante Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Música Música